José Luis, siempre hablamos en este programa de un éxito integral en todas las áreas de nuestras vidas. Contame un poco de las otras áreas. Bueno, te cuento, en las otras áreas he tenido la bendición de tener dos hijos que nacieron en Colombia. Hoy en día tienen 16 y 15 años, están enormes. Entonces, en algún momento han participado conmigo en conferencias que yo los he llevado y tal vez en algún momento ellos decían también hacer algo similar. Otra de las cosas que me gustó realizar y fue un atrevimiento de parte mía, en el 2006 decido escribir un libro, se llama El poder de una conciencia ilimitada, y propone cuatro hábitos que son muy interesantes que tienen que ver también con el éxito integral. Y los tres hábitos iniciales están determinados por la limitación del hombre, pero el cuarto hábito explora toda la ilimitación, es un salto cuántico a la capacidad creativa que tiene el ser humano ilimitadamente. Y tienen que ver los primeros tres con la capacidad de pensar, la capacidad de hablar, es el segundo la palabra, y la capacidad de la acción. Estos tres hábitos se fundamentan en la unidad, a medida que sean congruentes y estén sincronizados. Es decir, desarrolle la habilidad de pensar, hablar lo que pienso y hacer lo que hablo. Yo siempre digo, José Luis, que lo más importante que le puede pasar a un hombre en la vida es aprender a pensar. Claro, claro. De hecho, hay dos maneras de pensar en que nosotros hemos estructurado nuestra mente, y unas provienen de pensamientos del amor, y los otros provienen del pensamiento contrario al amor, que es el miedo. Esa forma de pensar va a determinar lo que hablo y, finalmente, lo que hago. Entonces, hay una forma de sincronizar pensamiento con palabras y con acciones. La gente pierde, fundamentalmente, su poder porque se mantiene dividido. Es decir, piensa una cosa, habla otra completamente diferente, y termina siendo otra que no tiene nada que ver con el pensamiento original. En la medida que el ser humano aprende a sincronizar esos tres elementos, que son elementos de creación, pensamiento, palabra y acción. José Luis, entonces, va sincronizado. Lo que pensamos, hablamos y hacemos. Y esos tres hábitos son los que fundamentan luego la conexión final, que es simplemente estar conectado con Dios. En la medida que el ser humano alcanza ese estado de ser, entonces produce todo el éxito integral que él quiera conducir en su vida. Aprender a realizarlo es muy fundamental. Con base en eso, entonces, yo he desarrollado en las diferentes áreas de mi vida el éxito que hoy me permite ser un docente, que me permite ser un padre, que me permite ser un esposo, que me permite hoy en día ser un conferencista, un consultor, que pretende generar transformaciones y cambios permanentes en las organizaciones, son la gente que hago. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar también otros aspectos muy importantes de cambios en otras personas que tienen dificultades. Entonces, con Johannes Marcus Mandelbaum también, me formo como terapeuta y eso me ha servido para explorar un mundo bastante complejo, como relacionado, por ejemplo, con los jóvenes que tienen problemas de drogadicción, de identidad sexual, etcétera. Y es muy complaciente esa parte. Es decir, poder ayudar a jóvenes a que se identifiquen correctamente, a que dejen el problema de las drogas. Y esa es una actividad que yo realizo completamente gratuita y que me encanta realizarlo. O sea, doctor, la idea es que, en conclusión, cada persona necesita un proceso de transformación, ser educado, ser en diferentes áreas de su vida para poder llegar al éxito en todas las áreas de su vida. Sin duda, sin duda. Lo que yo decía al principio, la conquista de uno mismo es la conquista de todas las otras áreas. Aprender a conquistarse a uno mismo. Aprender a relacionarse correctamente emocionalmente. Actuar más desde el sentimiento que desde la emoción. Neutralizar emociones para tomar decisiones. Es muy importante porque, finalmente, el gran propósito de la vida es decidir. Si yo puedo ser una persona exitosa o una persona fracasada. ¿Y eso de qué depende? De la capacidad que yo tenga de decidir. Es decir, ser exitoso es una decisión. Ser un fracasado es otra decisión. El tema es hacer conscientes las decisiones que me lleven a un estado o al otro. No significa eso tampoco que una persona con éxito no tenga que fracasar. De hecho, el éxito se construye desde el fracaso. Así es. Aprender a relacionarse con él. Aprender incluso hasta a celebrar las situaciones que en algún momento para otros pueden ser un fracaso o puede ser una situación inesperada o lo que fuera. Quiero darte un minuto para que te dirijas a esta cámara y puedas darle una palabra de aliento y de esperanza a todas las personas que te están viendo en este momento. Claro que sí, Fede. En realidad, el éxito depende de cada persona. Depende del corazón, depende de la forma de pensar, depende de la forma como se relaciona con uno mismo y que finalmente descubra el potencial divino que existe en su interior. Si lo hace, podrá entonces establecer una conducta basada en el sincronismo de la forma como piensa, de la forma como habla y de la forma como actúa. Y después es simple, con esos tres elementos creados por hábitos, entonces conducirá a que la persona se conecte a su espiritualidad más elevada. A partir de ahí entonces podrán ustedes conquistar lo que se propongan conquistar. José Luis, ¿cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida, bueno, por buen uruguayo, tengo que decirte que es la milanesa, me encanta. Milanesa napolitana con papas fritas. La napolitana con papas fritas. ¿Lugar preferido? Mi lugar preferido, bueno, creía que era Punta del Este, cuando conozco San Andrés, me enamoro de San Andrés, pero no, de todas maneras el corazón mío está en Uruguay, así que te puedo decir que es Punta del Este. ¿Vacaciones? Vacaciones, bueno, Colombia para mí ha sido estos 17 años un estado vacacional permanente, te cuento la verdad. He conocido el hermoso paraíso que es Colombia, afortunadamente tengo, digamos, la condición de conocer a Colombia extensamente, conozco más a Colombia que a mi propio país, es sorprendente. Así que yo he considerado que mis 17 años en Colombia han sido vacacionales. Quiero decirte que para mí es un privilegio que estés con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Federico por invitarme al programa. Gracias a ustedes y hasta la próxima.